Ha charlado corazón a las 10, a las puertas de una cafetería de la Gran Plaza con vecinos y un poco más tarde visitando a los comerciantes de la calle Luis Montoto. Está claro que el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla ha engrasado la maquinaria de la campaña electoral. Ayer estuvo en Triana, hoy en Nervión ha charlado con vecinos y con ellos ha compartido propuestas. La situación de la ciudad, según su punto de vista, se ha convertido en el principal argumento para hacer valer su candidatura. Dice que Espadas gobierna de espaldas a la ciudad, tomando decisiones de forma autónoma y sin consultarlas previamente. Así lo ha hecho, dice Beltrán Pérez, en el Colegio Sagrado Corazón, donde ha reestructurado las plazas para el aparcamiento. No se puede gobernar, no se pueden tomar decisiones sin escuchar la voz de la calle. Cuando lo único que escuchas es la voz de tu despacho y de los que te rodean, se acaba gobernando en contra de los vecinos y es exactamente lo que ha pasado en ese colegio. Los vecinos y comerciantes que hoy han estado con Beltrán le han hablado de presencia de ratas, de falta de limpieza y de falta de cuidado en los jardines. Además, se han quejado de la situación del transporte público y otros servicios. Hemos estado viendo el gran problema de ratas que hay por toda la ciudad de Sevilla. Algo que nos parece una auténtica vergüenza, que en la Sevilla del siglo XXI, la queja que nos encontremos en todos y cada uno de los barrios que visitamos es la proliferación de ratas por toda la ciudad, la falta de limpieza, las dificultades de movilidad y las distintas cuestiones que son comunes a los problemas de una ciudad en la que los servicios públicos van disminuyendo, van languideciendo y se van perdiendo poco a poco. Dice Beltrán Pérez que el entorno de la Gran Plaza Inervión debe ser prioritario para el desarrollo de la ciudad.